Buenos días chicos, hoy día vamos a trabajar comunicación, vamos a escribir un poema. Ya vimos la estructura del poema y ahora lo vamos a escribir, pero tenemos que tener en cuenta unos pasos. El poema tiene una estructura, tiene un título, tiene estrofas y dentro de las estrofas que son los párrafos, dentro de las estrofas tenemos los versos, que son los que están en cada línea. Estos versos por lo general son cuatro y estos versos también pueden tener rimas para que suene melodiosa la poesía. Voy a leerles un pequeño fragmento o una estrofa de este poema. Rima de otoño. El otoño es muy inquieto, es un niño juguetón que empuja las nubecillas de bromas al sol. Para hacer un poema yo tengo que saber primeramente la estructura de un poema, que ya la sabes, pero después tengo que planificar. Imagínate que tú te vas a ir de viaje, ¿qué haces? No planificas antes, ya, tengo que llevar mi ropa de baño, tengo que llevar mis zapatillas, tengo que llevar mi pelota, tengo que... Tú haces todo un plan antes, igualito cuando tú escribes un texto. Tienes que planificar, tienes que ver todo lo que vas a colocar en ese texto. Como es un poema, tú de repente puedes pensar, ah, mi poema yo quiero expresar amor, quiero expresar cualidades, quiero expresar agradecimiento. Todo lo que tú quieras colocar ahí va a estar en la planificación. Pero en la planificación nosotros necesitamos de unas preguntas para poder realizarlo. Primera pregunta es, ¿qué vas a escribir? En este caso vamos a escribir un poema. ¿Para qué vas a escribir? ¿Para qué vas a escribir un poema? Puede ser de repente de amor a la mamá, de repente puede ser de amor a la naturaleza, pero en este caso vamos a escribir un poema en agradecimiento a la familia, porque hemos trabajado esta semana lo que es la familia. ¿Para quiénes vas a escribir? En este caso, tú, como estás, estamos en tiempo de cuarentena, vas a escribir para tu familia. Tu familia es quien lo va a leer. ¿Cuándo compartirás lo que vas a escribir? Bueno, yo te digo, el escribir no es tan fácil, ¿no? Tienes que pensar y todo. Entonces tú piensas de repente, ah, lo voy a hacer, porque voy a hacer primero mi borrador. De repente para el fin de semana sí lo tengo listo y lo recito a mi familia. ¿Sí? Eso es en el momento de planificar. Pero después de planificar, que tú vas a planificar para quién va y todo, y vas a ver qué cosas puedes escribir, vas a escribir tu primer borrador o la primera versión. Y eso lo haces siempre en una hoja aparte, ¿sí? Y con lápiz para que puedas borrar, ¿sí? Y ves, empiezas a escribir las ideas que tú tengas, ¿sí? Y según como vas trabajando, vas viendo de repente, este, no, esta palabrita no me gusta, rima con esta mejor. Y vas borrando y vas corrigiendo tu poema. Ese es tu primer borrador. Por eso se dice borrador, porque tú lo vas a poder borrar, vas a poder, este, sacar palabras, aumentar otras. En la revisión y corregir. Después que tienes tu primer borrador, tú tienes que revisar. Revisar primero la estructura. Y luego tienes que revisar la ortografía, si está bien redactado, si tiene coherencia, ¿no? Si tiene relación. Todo eso tienes que revisar y corregir. Si ves, por ejemplo, una palabra por ahí que diga mamá sin tilde, entonces tienes que revisar y corregir. Eso es tu borrador. Después que tienes eso, y sobre todo hay un cuadrito para poder revisar, ¿sí? Hay un cuadrito que lo vamos a ver más adelante. Vas a escribir la versión final. La versión final es cuando ya tú has pasado estos procesos. Que es planificar, que vas a seleccionar todo lo que vas a escribir ahí. Vas a escribir la primera versión, ¿ya? Y vas a revisar si es que está bien. Si es que está bien y corriges todo, recién escribes la versión final. Como ya te dije, para escribir tu poema tú tienes que saber la estructura, que ya la sabes. Pero también tienes que tener en cuenta ciertas cosas para escribir un poema. Por ejemplo, tienes que expresar las ideas con dulzura, ¿sí? Por ejemplo, voy a colocar ejemplos del poema que hemos leído en la clase anterior. O, qué casa, qué casitas, los jardines, qué verdor. Estás dando una idea con dulzura, ¿ya? Estás expresando dulzura. Después, transmites emociones. En un poema se transmite emociones. Yo estaré feliz contigo mirando bellezas mil. Estás transmitiendo ahí emoción, ¿no? Que va a estar feliz. Va a realizar comparaciones. Oigo un cascabel de risas queriendo revolotear. Son los niños con sus rondas que se ponen a danzar. Está comparando ahí. Las risas de los niños en la ronda son el sonido de un cascabel. Está comparando. ¿Se acuerdan que les hablé de la comparación? Bien, ahí está. La comparación también se usa para el poema. Y otorga a los objetos, seres, elementos de la naturaleza, características humanas. Que también los conversamos, ¿verdad? Una nube blanca y bella me ha llamado sin cesar. La nube no puede llamar. Está dando características humanas a ese elemento. Estas cosas tienes que tener en cuenta para crear tu poema. Después que has planificado y has usado lo que hemos visto en la diapositiva anterior, la dulzura, la comparación, darle cualidades a objetos o algunos elementos de tu poema, después de eso, que vas a hacer tu primer borrador, vas a corregir, ¿ya? Lo vas a corregir. Y para corregir un poema, tenemos este cuadrito. ¿El poema que escribió tiene versos en rima? Tenemos que ver si hay, si sí o no. ¿Hizo comparaciones o le dio características o cualidades al objeto de su poema? ¿Expresa en el poema sus sentimientos y emociones? ¿Coloca el título a su poema? El poema está organizado en estrofas. Sabemos que lo haces con los párrafos, ¿verdad? Entonces, aquí está la revisión. Pero también tienes que ver la ortografía, como te dije, ¿sí? ¿Vas a realizar un poema a tu familia? Porque hemos trabajado esta semana en la familia. Entonces, vas a crear un poema para ellos. La primera pregunta, ¿qué te gustaría agradecerle a tu familia? Piensa. Y vas a escribir en tu cuaderno o en tu borrador, algunos adjetivos que usarías para describir a tu familia. ¿Cómo es tu familia? Vas a colocar los adjetivos. Por ejemplo, podrías usar simpático, extraordinario, valiente, brillante, dulce, entre otros. Esos te van a servir para poder colocarlos en las estrofas. Escribe con qué compararías a tu familia a un integrante. ¿Con qué lo compararías? Por ejemplo, el cabello de mi abuelo es blanco como algodón, porque los abuelitos ya están canosos, ¿verdad? Mi hermanita es tan alegre como una pandereta, porque la pandereta hace bulla. Entonces, yo pienso qué integrante de mi familia puedo compararlo con algo, para colocarlo en mi poema. Escribe algunas palabras que rimen, como la palabra familia, los nombres de sus integrantes, las cosas que deseas agradecer, algunos de los adjetivos que has escrito. Por ejemplo, a mi abuelita Pilar le gusta mirar el mar. ¿No? Pilar y mar riman. Bueno, chicos, como hemos visto, podemos escribir un poema, pero para escribir, ya sea un poema o cualquier otro texto, siempre tengo que tener en cuenta estos cuadritos. Tenemos el planificar, escribir la versión final o el primer borrador, revisar y corregir y escribir la versión final. Y dentro de planificar, tengo que saber qué voy a escribir. Si es un poema, tiene una estructura. Si es un texto instructivo, también tiene una estructura. ¿Para qué? ¿Para qué vas a escribir? ¿Para qué lo vas a hacer? En este caso, vamos a escribir para agradecer a la familia. ¿No? Pero siempre hay un propósito. Un escrito siempre tiene un propósito. Y esa es la pregunta. ¿Para quiénes voy a escribir? Si estuviéramos en el colegio, escribirías de repente para todos tus compañeros, ¿no? Porque ellos lo leerían también. Pero en este caso, solamente lo va a leer tu familia. ¿Y cuándo compartirás lo que vas a escribir? También, ¿no? Vas a seleccionar el momento en que lo vas a terminar. Porque lo tienes que planificar, lo tienes que hacer un borrador, tienes que revisar y después tienes que hacer la versión final, obviamente presentable, bonita con sus dibujos, como nosotros vemos en los libros. Para esta actividad, recuerda que primero vas a usar algunas ideas, como son los adjetivos. También vas a colocar de repente comparaciones, darle cualidades a personas o a objetos para que puedas armar tu poema. Y después vas a hacer tu primera versión, ¿sí? La primera versión, que es tu primer borrador. Después recuerda que vas a tener que corregir. El corregir, por lo general, lo tiene que hacer otra persona. Porque hay veces a nosotros se nos pasa, ¿no? Tú también lo haces, pero otra persona, tu papi o tu mami o tu hermano, te pueden ayudar para verificar eso, ¿ya? Y después que ya tienes todo, ¿sí? Que está bien corregido, ahí vas a hacer tu primera versión final. Recuerda que tienes que hacerlo muy bonito, ordenadito, con letra muy legible, ¿sí? Y vas a hacer solamente dos estrofas del poema, solo dos, ¿sí? Y después de terminarlo, tienes que decorarlo. Y no olvides colocar tu nombre, porque tú vas a ser el autor de ese poema. Chao, chicos, cuídense.